¡Ranque, tanque, tunque, tanque! ¡El Colmado! Señores, estamos de vuelta aquí en Super Bravo Water 40 y bienvenidos, bienvenidos al Colmado, la noticia donde no te fiamos cervezas, pero sí las primicias. Reciela, cuéntame qué hay para hoy. Mira, te voy a contar que se extiende... Señor, yo no sabía esto hasta que tú lo mencionaste, Pando. ¿Y dónde salió? Ahorita en las redes, minutos antes de empezar el programa. Se extiende el horario del toque de queda hasta el 16 de junio. Ah, bueno, pero de tiempo, no de horas. Exacto, de tiempo, de días. El presidente de la República, Luis Abinader, emitió el decreto que dispone que el toque de queda y las demás medidas dispuestas quedan extendidas hasta el miércoles 16 de junio, inclusive momento en el cual las autoridades correspondientes revisarán tales medidas. No entendí lo último que leí. O sea, que no te dice que el miércoles se vaya a quitar el 16, sino que es posible que se extienda más. Señores, hay que adecuarse. Sí, pero... Adecuense. Imagínate. Entonces, ¿por qué no dicen el tiempo que va a durar y ponen a uno a pensar que va a haber una luz? Pero dos cosas. Inocúlense y adecuense. Yo creo que el primero que ellos pusieron, que fue del 2 al 9, que termina mañana, fue más bien por el fin de semana largo y ellos querían como que regular eso para que la gente no se desagatara. Pero es verdad, tienen que poner un 45. Un como 15 días o qué sé yo. ¿Cuántos para uno adecuarse? ¿Por qué dime? Pero aún así, con el toque de queda y la lluvia, la gente... Ah, no, ese video que yo vi... La gente saltando. No, no, no. Ella pensaba que estaba en el video de Lady Gaga Rain on Me. Sí, no, 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 señores, de verdad. Pero es una realidad, imagínate tú. Pero bueno, nada. En otra información, Jan Alain Rodríguez escribe carta a Binader donde dice que Rondón quiere asesinarlo. ¿Qué? Ay, padre, pero delicado. Eso yo le digo. Good for you, you look happy. El ex procurador general de la República, Jan Alain Rodríguez, denunció que el principal imputado en el caso de sobornos de Odebrecht, Ángel Rondón, quiere asesinarlo. El funcionario del pasado gobierno pide la intervención del presidente de la República Dominicana, Luisa Binader, a quien envió una masiva, una misiva, para exponer su denuncia. En la carta que fue recibida el 7 de junio, denuncia además que el exministro de Obras Públicas, Víctor Díaz Rúa, también imputado en el caso, amenazó con agredirlo. Ah, bueno, pero eso amenaza y amenaza. Pero yo no creo, yo no creo, señores. O sea, ¿cómo es posible? ¿Tú qué crees? En teoría de conspiración, entonces uno la confirma y tú eso no lo crees. No, porque eso es una carta alegando algo. No hemos confirmado ningún dato. Ojalá que Jan Alain esté bien y que no le suceda nada y que esto sea un error. Y que estén bien sus ojos también. Claro, porque fue al oculista. Pero, señores, si él está diciendo que lo quiere asesinar, o sea, está fuerte esa acusación, señores. Algo detrás. Algo hay algo. Él tiene que tener pruebas para decir por qué él está diciendo eso. Yo tengo una preguntita en hilo todo esto. ¿A dónde está Danilo? Bueno. Bueno, seguimos. Exigirán a estudiantes y docentes estar vacunados para volver a la universidad, las universidades de la República Dominicana exigirán a sus estudiantes, docentes y personal administrativo y de apoyo como requisito el regreso a las aulas a las clases presenciales que estén debidamente vacunados y puedan mostrar la tarjeta de vacunación. En un comunicado que lleva la firma del ministro de la MESID y los rectores de todas las universidades agrupadas se expresa que hay que cumplir con la responsabilidad de preservar la salud de todos sin excepción. O sea, ¿qué? Usted que no se quería vacunar, ¿usted que iría a la universidad? ¿Quiere coger clase? ¿Quiere ese título? Tiene que vacunarse. Tiene que vacunarse. Bueno, va a un grupito que va a decir que no está vacunado con tal de no ir. Bueno, allá ellos que pierdan su tiempo. O sea, si ponen la opción mitad virtual y mitad presencial. Ah, ya, ok, entendí. Bueno, es verdad. Si la pones en mi presencial y no quiere ir. Ahora, yo creo que todo el mundo quiere ir. Deben de estar harto y de ponen una pantalla. Estoy harta. Bueno, y realmente, a quien le conviene vacunarse a usted. Usted no tiene que estar... O sea, qué impotencia que hay que condicionar a las personas para que hagan algo que es bueno para su salud. Claro. Digo, esa persona... Ay, ya yo ni sé. Se maría. Sí, pero que mira que ya así se puso la universidad. Se va a poner todo el mundo, los trabajos y todo. Se van a poner que hay que vacunarse. Inoculizarse. Bueno, inocularse. 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 Jeff Bezos viajará al espacio el 20 de julio. Oigan eso. El fundador de Amazon, señores, va a viajar. Amazon anunció que él y su hermano... Digo... Amazon. Él anunció a Amazon. Él anunció. Él era el dueño de Amazon. El fundador de Amazon. Y él anunció... No, no, no. Esa agua te está dando problema. Ese telmo tiene algo. Anunció que él y su hermano viajarán en el primer vuelo tripulado del New Shepard. El cohete fabricado por su compañía especial Blue Origin, programado para el 20 de julio. El empresario dijo que desde que tenía cinco años ha soñado con viajar al espacio y emprender este viaje con su mejor amigo. Ser una experiencia soñada. O sea, que se van juntillos. Este se trata del primer... Este se trata del primer vuelo tripulado de la nave espacial New Shepard en la que también viajará el ganador de la subasta de un asiento. O sea, que ellos van a viajar y a ganar dinero. O sea, pero... La verdad que el que tiene cuarto puede pedir lo que sea. Porque tú... O sea, tú sabes los sitios que me faltan a mí antes de ir y que para el espacio. No, y además que existe una preparación previa a viajar al espacio muy profundo. O sea, es un entrenamiento. Son muchas cosas que tú tienes que manejar. O sea, hay gente que estudia años y años para ir para la NASA. ¿Usted diría el espacio? Digo, para ir para la luna. No, yo no diría el espacio. Yo sí. Me daría claustrofobia. Yo veo esas películas y esa gente tranca en esa nave. Ay, loco. ¿No te gustaría esa gente así? Sí, eso sí me gustaría, la gravedad. Pero estar trancado ahí. Y ese espacio negro, ¿cómo se ve? Señora, la película de Sandra Bull, lo que me marcó. Me marcó, yo estaba en el borde del asiento, porque esa tipa dando vueltas cuando se cayó. Mira. ¿Tú lo viste a 3D? Yo la vi, era casi 3D. No, pero fuera de relajo, yo no quisiera. Porque, óyeme, ¿tú sabes lo que es? Si no es para dónde coger, te da un ataque. Ahora, ese hombre debe dejar todo firmado, porque si acaso Dios no lo quiere explotar. Ay, panda, no digas eso. Y dejaba más un sindueño. Atención, Jess Betts. Esa es una serie después de eso. La desaparición de Jess Betts. Lindon convierte estadios en centro de vacunación. La Liga de Béisbol Profesional de República Dominicana, Lindon, informó que se unirá a la campaña Vacuna TRD, convirtiendo los estadios que usan sus franquicias en el campeonato invernal en centros de vacunación contra el COVID-19. Mediante un documento de prensa, Lindon indicó que es un deber de todos los sectores de la vida nacional involucrarse en esta tarea que busca la inoculación de la población dominicana. Todos los centros de vacunación de Lindon funcionarán durante al menos dos semanas, de lunes a viernes, desde las nueve de la mañana hasta las cuatro de la tarde. Este miércoles próximo abrirán las Águilas Ibaeñas en el Estadio Cibau de Santiago de los Caballeros, Estrellas Orientales en el Tetelo Vargas de San Pedro de Macorís, y también León Estel Escogido y Tigre Esteliceis en el Estadio Quisqueña. Me parece excelente. A mí también. Y también, señora, lo fue que hizo eso. Sí. Él en la estación del radio. El teteo de la vacunación, ¿no? Ajá, sí. Ajá, y creo que tú dando su influencia para algo positivo. Claro, claro. Así que muy bien por ellos. Y también puso como un centro de vacunación, que era como una guagua de onza fuera de su situación para que la gente pudiera vacunarse. Eso me parece súper bien. Y nuestra noticia loca del día, atención, atención aquí, lo vi ayer esta noticia y no hay palabras. Una pareja tiene 20 hijos en un año a través de la gestación subrogada. 20 hijos. Con 23 años, Cristina ya es madre de 21 hijos, gracias al método de gestación subrogada que le ha permitido tener hasta 20 descendientes en apenas un año. La pareja de procedencia rusa tiene muchas ganas de formar una familia numerosa y decidieron apostar por la gestación subrogada dando a luz a su primer hijo mediante este método en marzo del año pasado. Tras quedar satisfechos con su primera experiencia de este método de gestación, decidieron seguir con la práctica para dar a luz a sus siguientes hijos y conseguir así la gran familia soñada de ambos. La gran. Una de las cuestiones que más ha llamado la atención de esta familia son las cifras que manejan, atención, el precio por cada embarazo que ha pagado la pareja es de 10 mil 900 dólares. Calculen eso por 20. Además, han confesado que gastan más de 5 mil euros semanales en cuidados de los pequeños y 78 mil euros anuales en las niñeras internas. La pareja ha asegurado que les gustaría tener más hijos y desde luego entra en sus planes de futuro. Estoy planeando mi embarazo, pero no de inmediato, porque ahora necesito estar cerca de mis bebés, confiesa Cristina. Eso me parece una irresponsabilidad. 20 niños y tienen 16 niñeras. Eso me parece una irresponsabilidad, porque es físicamente imposible tú dedicarle el tiempo, el cariño necesario a 20 muchachos juntos. No, de ahí salen gente que se odian, porque entre 20 gente la probabilidad de que se odien son muchísimas. Van a salir tecato. Es una locura. Van a salir de todo. Ella tiene un promedio en su casa de 20 niños. Es una locura, de verdad. 20 niños y ella quiere más. Entonces, aparte de todo, vivirán en un palacio, porque nada más para que duerman las 16 niñeras. O sea, son 16 camas que hay que buscar. Por casualidad, el papá de ella es besos. No, tiene que ser. Tiene que ser de un magnate, tiene que ser, porque ¿quién puede con eso? Pero igual, es un tema psicológico. Esa mujer hay que estudiarla. Y la foto de todos los carajitos en la silla. En la silla de comillas y encargadores. Ellos, en los 20. Ella no se va a acordar de los 20 nombres de esos carajitos. Atención. Ay, no me alegro a los nombres. Seguro tampoco. El número. Del 1 al 20. Jason 1, Jason 2. Así mismo, ¿no? Es que es una locura, de verdad. Una locura. Señores, pero ni que ella le ponga los 12 meses del año de nombre, ¿le dónde? O sea. El número son 20. Y ni mencionar, como la película que recomendó Rosemary, de lunes a... Mira, ¿qué le pasó a lunes? ¿Qué le pasó a lunes? Que la tengo lista ahí también. Es una locura. Sí, pero tiene su lista. Esa mujer, esa mujer, ella, hay que chequear. Y el hombre también, son dos locos. Se juntaron dos locos. Dique, que vente gente. ¿Qué es eso? Maniacos son. ¿Qué es eso? Dique, que vente gente. Señores, hasta aquí nuestro colmado de la noticia. ¿Qué viene por ahí? Claro que sí, lo que viene por ahí. Lo que viene por ahí, hoy nos visita el chef Christian Paris. Así que quédate en sintonía con Water Party. Tú no ves película de terror porque fuiste a ver La Monja, que es un clavo, y te saliste. Señores, oigan esto. La Monja empezó la primera... Sí, que Andrea, Andrea. No, La Monja, muchachos. Ella fue a La Monja con Isabela y se salieron del cine las dos, las dos pendejas. Oye, ¿qué pasó? Oye, ¿qué pasó? Señores. No, yo no fui con ella, pero ella dice, no, panda, no pudimos. Y digo yo, ¿pero qué? ¿Ustedes no sabían a qué iban? Oye, ¿qué fue lo que pasó?